La selección uruguaya entrenó en el Complejo Celeste una vez más. Esta vez lo hizo bajo techo en la cancha de césped sintético por las inclemencias del tiempo. En conferencia de prensa hablaron Naitan Nández y Fernando Muslera. Todavía no se conocen a los 23 elegidos por Tavares, pero estamos a 15 días del debut con Egipto. Sí, con el transcurso del tiempo todo jugador va madurando. En lo personal ha pasado bastante tiempo de ese chico de Maldonado. Pero bueno, la verdad que con trabajo, con experiencia venimos mejorando. Y bueno, la verdad que hoy en día muy contento y muy feliz por lo personal y obviamente que agradecido estar acá. Fue una experiencia nueva. El irme a Boca, la verdad que bueno, previamente cuando hablaba con algún compañero, la gente que conocía el mundo Boca me hablaba muy bien. Pero bueno, vivirlo en carne propia la verdad que fue una experiencia muy linda. Y bueno, por suerte pudimos consagrarnos campeones, que no es poca cosa tampoco. No, la verdad que el maestro, si algo bueno tiene, es que trabaja con todos de la misma manera. Por ahí a veces... Como la sacas al córden. No, 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 pero es la verdad. Es la verdad. Así que bueno, yo creo que... Que bueno, como te dije, trabaja con todos de la misma manera. Y bueno, uno se prepara lo mejor posible para, bueno, si le toca, llegar de la mejor manera. Sí, sabemos que es un rival fuerte. Tiene jugadores muy buenos. Pero bueno, nosotros tenemos que confiar en nuestro trabajo también. Sabemos que tenemos un buen equipo. Jugadores que pueden hacer la diferencia. Y bueno, la verdad que... Bueno, con ese aspecto estamos bastante tranquilos. Sí, hay que estar a la altura y saber lo que nos vamos a jugar, ¿verdad? Pero bueno, al mismo tiempo estar tranquilos también de... De que bueno, es un torneo que se juega cada cuatro años. Que hay que disfrutarlo y bueno, ir con la cabeza bien puesto. Si bien Uruguay siempre tuvo su juego que lo caracterizó. Últimamente, como todos saben y como se habla, han aparecido jugadores nuevos. Incluyéndome que le han dado otro juego, ¿verdad? Con diferentes características. Pero sí, la verdad que si me preguntás, la selección uruguaya por ahí hoy tiene más tenencia. O sea, más juego en corto, como comentabas vos. Y si me preguntás, ¿para salir campeón? Pero hay que ir a jugarlo, ¿verdad? Como te dije, nos estamos preparando muy bien. Estamos contentos y bueno, si Dios quiere va a salir todo bien. Bueno, sí, la verdad que en Turquía hemos cerrado un año muy bueno. El campeonato turco, yo siempre digo que lamentablemente no se puede ver a nivel mundial. Pero comparándolo a nivel de Europa fue uno de los más lindos. Porque tres o cuatro equipos estuvimos luchando hasta el último partido para el campeonato. Y bueno, pudimos cerrarlo de buena manera, jugando bien. Y en lo personal también sintiéndome bien. Creo que lo que me decís por lo de los pies es por un video que anda circulando. Sí, bueno, obliga un poco a jugar y obliga obviamente a mejorar. Y la verdad que me siento bien, me siento con confianza. Ya en Turquía hace muchos años que estoy y eso me ayuda también. Y respecto a la pelota, es una pelota rápida. Es acostumbrada a la otra que jugamos. Es un poco más chica también. Pero bueno, nada del otro mundo. Siempre esa marca maneja ese tipo de pelota. Sí, bueno, con el tema de la mano, lamento un poco haber generado un revuelo. Más que nada en redes sociales, ¿no? Porque se habló mucho de lo que fue un impacto, un golpe que por lo general se tiene en todos los partidos. Todos los entrenamientos. Y nada, fue solamente una molestia. Que con Alberto decidimos hacer un trabajo progresivo para recuperación. Porque me molestaba un poco. Pero nada de lo que se generó, de hacer placas, de esto, lo otro. No fue necesario. Pero bueno, Alberto la tiene clara con eso. Y decidió bajar las cargas. En realidad no bajarlo, sino hacerlo progresivo, la recuperación. Y ya hoy a la tarde me reintegro normal. Y es normal. Es normal que llegada la instancia los jugadores se sientan un poco con el tema. De quedar fuera. Y bueno, eso es parte del fútbol. Bueno, la verdad que me siento muy bien. Cada eliminatoria, cada Copa América, cada Mundial que me toque jugar con mi selección. Me hace sentir feliz. Las que pasaron y las que puedan llegar a venir. Como la más próxima que es Rusia. Tengo una emoción muy grande de representar a Uruguay siempre. Así que eso es lo que siento con respecto a jugar. Y la otra fue, perdón. Ah, sí. Siempre, obvio que sí. Obvio que sí. La ilusión está. Nosotros vamos con el corazón a llegar hasta la final. ¿Cuál ha sido la importancia que ha tenido Tabárez en todo este proceso? En pocas palabras también. ¿Qué le dirías? Esa pregunta es difícil. Porque el maestro ha generado todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy y lo que se vendrá. Entonces, en pocas palabras, yo creo que hay que sentarse a tomar mate y ahí tener una charla intensa para contar todo lo que él fue generando. Pero la verdad que lo que ha logrado el maestro en este proceso ha sido clave porque empezó totalmente desde cero. Y estar hoy donde está Uruguay tan respetado a nivel mundial, creo que eso fue algo muy clave. Lo que él siempre dice, el sentido de pertenencia y que Uruguay sea respetado a nivel mundial, creo que es lo máximo que ha logrado. No, como en Europa también. Turquía, a nivel de la representación de Lugano que jugó en Fenerbahce, Mía en Galatasaray. Y lo que ha demostrado la selección en los torneos internacionales ha hecho que en Turquía también se viva. Nosotros, gracias al desempeño que hemos tenido, tenemos pilas de hinchas turcos que van a estar con Uruguay. Me lo hacen saber siempre y eso también genera felicidad para nosotros que estamos afuera. Sí, sin duda, sin duda. Y más con Godín, con Josema. Yo me siento yo y seguramente Martín y Campaña también. Si lo hay Campaña nos sentimos súper protegidos. Ellos juegan juntos, están muy bien hace mucho tiempo y nosotros ya hemos jugado y estado en mil batallas también que eso hace sentirse con confianza. Bueno, hoy en día, si bien en los papeles hay muchas opiniones, yo creo que los partidos hay que jugarlos. No te podés encontrar y decir, no, Egipto va a hacer tal cosa, o sin Salah o con Salah. Es un mundial, todo el mundo va a dar el máximo y hasta que no se jueguen los 90 minutos va a ser difícil y creo que estamos, como en todos, en un grupo complicado. Sí, sin duda que en la fase de grupos el ir ganando, el ir sumando puntos genera confianza y eso ya estando dentro del mundial que es, digamos, partido a partido, te va generando esa autoestima, esa confianza para después ir pasando de fase, ir enfrentando al rival. Porque obviamente no es lo mismo empezar perdiendo que empezar ganando en la fase de grupos. Entonces creo que lo importante va a ser comenzar a ganar para generar esa confianza dentro del grupo porque obviamente por más que juegues un mundial y tengas gente de mucha experiencia, el nerviosismo está siempre.